Hoy inicia el Torneo Nacional Interligas, caracterizado por ser una competencia por equipos que simula el formato de Copa Davis y reúne a los mejores tenistas prejuveniles y juveniles de cada departamento. Este año, la selección Santander llamó a cuatro representantes por Barranca Bermeja, tres jugadores y un entrenador. En 12 años femenino, fue convocada Valentina Quilindo, quien habló con enlace a noticias. Estoy muy feliz y emocionada por el llamado que me hizo la selección de Santander. Estoy feliz porque veo que el trabajo que he hecho durante varios años está empezando a florecer. Espero tener muy buenos resultados en el torneo y dejar en alto el nombre de Santander. De igual manera, en 12 años masculino, recibió el llamado Juan Alejandro Jiménez y en 14 años femenino, Angie Furnieles. Asimismo, el entrenador Edier Cárdenas se desempeñará por primera vez como capitán de equipo. Estas fueron sus palabras. Bueno, primero que todo, buenas noches. La verdad, me siento feliz, orgulloso de ser llamado a esta selección Santander como capitán. Feliz que me haya pasado por primera vez porque, la verdad, venimos luchando mucho con esto. Venimos saliendo a todos los torneos, orgulloso de que me hayan llamado. Y las expectativas que tenemos es ir a participar con los muchachos. Todos vamos por primera vez. Vamos a querer tener muchos resultados. A ver cómo nos va, a tener experiencias. Primero que todo, y aprender muchísimo. La verdad, agradecerle al club y a los demás profes que han hecho todo lo posible porque esto salga hacia adelante y podamos seguir viendo mucho más. El Torneo Nacional Interligas se juega en las canchas de polvo de ladrillo del Club Campestre de Pereira y las confrontaciones irán hasta el próximo viernes 24 de septiembre. Gracias por ver el video.